Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Comenzaré mi intervención mostrando mi solidaridad con las mujeres víctimas de violencia machista, sus familiares, los niños que igualmente han vivido esta violencia, recordando la situación de todas estas mujeres víctimas de esta lacra. Para ellas, además, el confinamiento, debemos recordar que ha sido una exposición constante y permanente al dolor que terriblemente le infligen sus agresores y que merece, sin paliativos, la repulsa de toda esta Cámara. Los datos son evidentes. Desde 2003, más de 1.044 mujeres asesinadas, más de 35 menores. El 83% de los asesinatos por violencia machista se han producido en el domicilio. Y durante este confinamiento, el 50% se han incrementado en un 50% las llamadas y peticiones de ayuda al 0.16. Con todo ello, sería un retroceso social negar esta realidad. Por lo tanto, y en el campo de la igualdad, lo que aquí tenemos que hacer es estar mostrando consenso, unidad y el apoyo y el trabajo por las víctimas de esta lamentable lacra. El trabajo por la igualdad real y efectiva entre los hombres y mujeres es uno de los pilares que vamos a defender siempre desde Ciudadanos. ¿Por qué? Porque realmente no hay mayor muestra de desigualdad entre hombres y mujeres que la violencia que sufren las mujeres y que se llevan decenas de vidas cada año. Hoy nos encontramos ante una iniciativa que aborda una de las peores lacras que existen en nuestra sociedad, la violencia machista, con unos datos que son evidentes, unos datos que no solo erizan la piel, sino que nos pone ante nuestros ojos la existencia irrefutable de una lacra social que sesga con voracidad la vida de muchas mujeres y deja tras sí centerares de niños huérfanos. Por lo tanto, negar que existe esta violencia es solo el primer paso para que no se luche contra ella y es algo que aquellos que creemos y defendemos la igualdad no vamos a permitir. En ningún momento lo vamos a permitir. Me parece importante, además, el ponernos en la piel de muchas mujeres. Mujeres que no tienen medios, mujeres en situación de pobreza, mujeres que viven en entorno rural, mujeres discapacitadas, todas aquellas mujeres más vulnerables y a quienes la violencia de género les pueda atacar de forma muchísimo más gravosa. Por lo tanto, cuando legislemos, cuando hagamos propuestas legislativas como la de hoy, realizaremos desde Ciudadanos enmiendas como las que hemos aportado. Porque hay que tener una visión amplia de cuál es la situación de la mujer y no debemos dejar ninguna atrás. Debemos acabar con discursos infundados que miran para otro lado ante las situaciones de violencia, que miran para otro lado y, además de ello, lo que tenemos que hacer es dar un paso más allá. No debemos quedarnos en el discurso, sino lo que tenemos que hacer es poner en marcha el Pacto para la Violencia de Género. Tenemos que decir un basta ya la violencia machista con hechos, más allá de declaraciones. Me parecen muy bien las declaraciones, pero creo que por parte del Gobierno lo que debe mantener es un firme compromiso con el Pacto por la Violencia de Género. Ya lamento que en su momento el Grupo Parlamentario Podemos se levantase de la mesa de este Pacto por la Violencia de Género. Pero sí que tenemos que mirar hacia ese pacto. Por eso, otra de nuestras enmiendas a esta proposición lo que hace es proponer una estrategia de trabajo. Porque lo que necesitan las víctimas es el apoyo, las soluciones. Y esas soluciones las vamos a dar trabajando, además de presentando iniciativas como las que hoy tenemos en esta Cámara. No vamos a dudar ni un momento en votar a favor de cualquier iniciativa que pretenda dar un paso para apoyar a las víctimas en violencia. Siempre lo hemos hecho para que puedan denunciar, para que puedan verdaderamente ser autónomas y salir de esta situación. Por lo tanto, creo que mi grupo parlamentario deja muy clara cuál es su posición, pero además quiere hacer esa invitación al Gobierno de hacer un paso más allá. Porque no lo sé si no les gusta especialmente a ustedes o a Podemos hacer únicamente algo más que declaraciones. Estamos en posición de hacer algo más y de ejecutar adecuadamente el Pacto contra la Violencia de Género que proponemos en nuestra enmienda. Y además quiero que reflexionemos un poco con que nos tenemos que dejar en estas materias de hacer debates de salón. Creo que las mujeres víctimas de violencia lo que esperan no es que hagamos reflexiones y que debatamos, sino que pongamos encima de la mesa soluciones. Policitar esta situación o intentar hacer valer que hay colores políticos en la lucha contra la violencia machista es lo último que necesitan las víctimas. Lo que necesitan son soluciones y nuestro compromiso. Gracias. Muchas gracias.